Mi nombre es Nacho Otero, soy periodista y me crié en los bodegones de mi viejo. Voy a conocer a los mejores cocineros de la República Argentina y los voy a llevar a los restaurantes más icónicos. Hoy, con Dante Liporache, ex-chef de la Casa Rosada y discípulo de Ferran Adrià, vamos a conocer un clásico de San Telmo, la parrilla La Brigada. Martín hace cosas de gana, así que no pasa nada con él. A veces le chuga esa brasa, no hay problema con él. Es como hablar con el Charly, un actor. El otro día vi una copa con una pasta, ¿la viste? Y la daban vuelta arriba del plato y decís, ¿qué ganas con esto, flaco? O sea, es una felotudez total. Aparte, me desagrada ver después toda la copa sucia. Cada vez menos para mí va a haber de eso, ¿eh? O sea, la gente no es tan boluda. Pero hoy en Buenos Aires, ¿hay más calidad o más gilada? No, hay más calidad. Después la gilada va a estar siempre, ¿no? O sea, no, no, no. Pero hay más calidad. ¿Acá me decías que festejaste el cumpleaños de tu pibe? Cumpleaños número uno de mi hijo, en este salón. ¿Tiene una foto? ¿Tiene una foto? ¿Cámen? Como media brigada se come el pibe, ¿no? ¿Sabe más caro que...? O sea, que este es como tu lugar en Buenos Aires, es uno de tus lugares. Es como mi casa, sí. ¿Viste que en un restaurant siempre se mide por dos cosas? Una es por donde comes bien o el lugar que vos querés. Yo acá es como que tengo un poco de las dos cosas. Como bien y aparte es un lugar que siento mi casa, es mi restaurante en Buenos Aires. ¿Y cómo lo conociste? Yo soy de Bahía Blanca, la brigada era solo lo que está acá abajo. La parrillita. La parrillita, era solamente este lugar, como este espacio que tenemos arriba, pero en la parte de abajo. Y fui viendo el crecimiento de la brigada, que hoy es como un mosto de tres pisos, está toda la manzana. Hoy es San Telmo la brigada. Empezamos bien, tenemos grisines. Sí, en un momento voy a llegar un pan, un pan calentino que te lleve acá. ¿Vos sos el que sabe? Yo pido lo que... De entrada, unos chinchulines de chivo y unas mollejitas también de... Mollejitas, obviamente, no tiene que faltar. ¿De qué es una molleja? De corazón. De corazón. De glacular. Eso y después... ¿Tomamos vino? Sí, no. ¿No? ¿Para qué, va? No, vamos a tomar gaseosa. Y un agua con gas y sin gas. Yo mezclo aguas con gas y sin gas. ¿En el mismo vaso? Hago una agua francesa finamente gasificada con lo que tenemos. Como la del pozo que sale gasificada, ¿no? Sí, una con gas y otra sin gas. Dale. Y después de principal, el asado especial. Con papas fritas a la provenzal. Ahí está. Ahí está, provenzal. Sí. Muy bien. No tenés que besar a nadie, tenés que ser a tu mujer. Listo, perfecto. Son a la provenzal. A la provenzal. Sarteñaditas, no con provenzal por arriba. Sarteñaditas. Sarteñaditas, sarteñaditas. Sí, sirve el gajito, sí. Que Hugo mande el vino que él quiera. Listo. No, acá cuando sos amigo de Hugo, vos no podés decir qué tomás. Ah, ¿no? No, esto es una cosa, ya la aprendí en la brigada. La dictadura, la dictadura. Esto es una dictadura, vos venís acá a comer lo que... Pará, otra cosa. Acá hay una milanesa que para mí es una de las mejores milanesas de Buenos Aires. Y un día la pedí. Y pasó Hugo y me sacó el plato. Y yo estaba por la mitad de la milanesa. Entonces digo, ¿qué pasó? Y me dijo, no, no, acá no comes milanesa. Digo, ve, pero si aténse la carta. Sí, sí, pero vos no. O sea, vos comes carne. Entonces tuve que elegir un corte y dejar la milanesa por la mitad. No, no, no. No te permite que los amigos coman milanesa. Pero está bueno eso. Creo que hay pasta también. Hace lo que quiere. ¿Qué le pasó a la gastronomía argentina en todo este tiempo? ¿Mejoró? No, mejoró muchísimo. ¿O se engilizó? Mejoró... A ver, yo tengo una... Yo te voy a hablar de mi teoría de la gastronomía argentina. Cuando yo me voy a Europa, me voy en aproximadamente el año 2000. Cuando esto contó el quilombo acá de que estaba por estallar Argentina. Hoy también. Pero en ese momento me voy con ese lío que cuando vuelvo, vuelvo en el 2008 recién. O sea, me fui 8 años afuera. 2008. Sí. Y vengo a poner un restaurante porque me invitan a poner un restaurante acá en Argentina. Acá estaba en San Telmo también, el previo a Tarquino. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Moreno. Estaba en la calle Moreno. ¿De mano derecha? Sí, me estrellé. Me estrellé con ese restaurante. Era... No se sabía si era un restaurante o medio un camaruro en esa época porque era una cosa... Era muy oscuro. Era un lugar que le habían puesto un montón de guita y a mí me pusieron como Jeff y se la... Se estrolaron porque yo hacía una cocina muy moderna para la época. No daba... Aparte no daba el costo. No daba el costo y tampoco daba el público. Hoy el público sí da para eso, pero en ese momento... ¿Te rajaron? No, no, me rajaron. Me fui solo, pero me fui porque... Digo, a ver... Vamos a la parte buena de todo eso. La prensa me dio mucha pelota y me conoció. Como el tipo que venía a laburar con Adrián, hacía cosas diferentes. ¿Y ahí cuál fue el plato que había pegado? No, ahí llegabas y te damos un chupetín de ostra. O sea, era una locura. 2008. ¿Pero que era una ostra en un palito? No, era una ostra que se hacía con el agua de ostra, después se gelificaba y vos te terminabas comiendo un chupetín de ostra. Ah, era molecular. Era muy molecular para la época y en Santelmo también estaba mal ubicado porque ese tipo de restaurante tan raro y diferente... O en el Santelmo de hoy. No es el Santelmo de hoy, claro. Pero así y todo, yo vuelvo en el 2008 y en el 2008 aparecía Chila, aparecía Aramburu, aparecía el Baqueano, aparecía la vinería de Valtteri Bolívar que estaba acá a la vuelta de la brigada. ¿Hay mejores restaurantes de alta cocina en esa época? No. Ah, pará, pará, ¿cómo es eso? No. ¿Hoy hay mejor gastronomía general en Buenos Aires, en la macro? Sí. ¿Hay mejores restaurantes de alta cocina que en esa época? No. No. O hay menos. No sé si mejores o no, pero hay menos. En esa época había mucho más. Después viene Tarquino, digo... Ahí te va a salir Martitegui y te va a decir yo soy... Martitegui hace cosas de ganas. Así que no pasa nada con él, hace lechuga a esa hora, no hay problema con él. Aparte está dentro de un lugar de costura, no, 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 es otra cosa, no nos preocupemos. Ya dejó de ser. No nos preocupemos, hoy trabajamos en la televisión, es como hablar con el Charly, con un actor. No, no. El primer lugar donde laburé fue un restaurante que se llamaba Le Bibló. ¿Entrabas directo a la cocina o te hicieron pagar mucho derecho de piso? No, no, me hicieron pagar un derecho de piso total, total en esa época la cocina era mucho... Que la bachero. Sí, me hicieron pagar derecho de piso acá, me hicieron pagar derecho de piso en Europa. No era esta época en la que no estaba bien visto pagar derecho de piso, ahí sí estaba bien visto. Y la verdad que la pasabas heavy, laburabas mucho. Hoy los turnos, viste, las cocinas bajaron, bajaron. Hoy nadie labura 14 horas por día en una cocina. En ese momento era como normal hacerlo. Que no digo que para que esté bien, ¿no? Estábamos todos, la pasábamos todos mal. ¿Los aguas? Las dos aguas. Pero bueno, nunca se me ocurrió en la vida. No, a ver, a mí me gusta mucho el agua, como vos dijiste, finamente gasificada y... Perfecto. Bueno, arrancamos bien con el vino. Tremendo. Viste que hay que dejarlo a Hugo, que elija... Estoy un poco cansado, no digo que no me gusten, para que no se entienda mal. Estoy un poco cansado de las bodegas clásicas, de todo lo mismo. Yo ya no tomo... No tengo ganas de tomar Catena, no tengo ganas de tomar el Luchibosca, no tengo ganas de tomar... O por ahí me tomo alguno de esos vinos con un queso, mirando una serie. Pero no almuerzo ni ceno con esos vinos. Pero porque ya la calidad no te justifica el precio, porque te cansaron. ¿Ahí llegó el biribiri ahí al vino también o no? Sí, el biribiri llegó, pero a ver... Escúchame, el biribiri de la mejor bodega del mundo, que nos dieron hace poco, es un biribiri extremo. En Francia, que decís, esto es mejor que la bodega de allá, ¿eh? Pero son todas, son votaciones ridículas, como 50 veces, que vos sabés que aquel, 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 votan. Probamos el vino. Está buenísimo. Ah, no, solo con nariz. Y después de tantos años, si no prendés, ya sos un choto. Me voy a Europa porque un chico que había trabajado conmigo en un restaurante de estos medio pelo, se había ido a Europa y me dice, che, vos que tenías ganas de hacer la experiencia europea, salió a un puesto. El puesto era ayudante, era ayudante, era ayudante del de verduras, ponele. Pero, la idea era irme a Europa, entonces, y era un restaurante muy bueno. ¿Dónde aterrizas? Barcelona. Ah, bueno. Aterrizo en Barcelona, no, no, aterrizo en Barcelona en el año 2001, que era aterrizar en la... Sí, igual todos los argentinos estaban aterrizando en Barcelona. No, no, en ese momento sí, todos aterrizaron en Madrid, pero ya aterrizo, yo siempre digo, tengo la suerte de aterrizar primero en un gran restaurante, era un gran restaurante. ¿Cuál era? Sí, Mascana se llamaba, era un restaurante puesto con todo lo que tenía que tener un restaurante de alta cocina, y caigo en Barcelona, es como decir, yo juego al fútbol y caigo en Barcelona en la época de Guardiola, con Messi, con Ronaldinho yéndose y Messi viniendo. Yo caigo en Barcelona con Ferran, dando casi el salto de la revolución de la alta... Claro, Ferran empezaba a hacerse conocido. O sea, como... ¿Y cómo llegaste a Ferran? No, tardé mucho, mandando currículum y me los rechazaban. ¿En serio? Sí, mandaba un currículum diciendo, che, me encantaría trabajar... ¿Pero siempre a Ferran? No, no, no. ¿A todo? El bully arroba el bully... Ah, al bully. Sí, al bully. Currículum, 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 currículum. Una vez que llegué a Europa, digo, ya está, estoy en Europa, estaba solo, no tenía ningún tipo, no tenía hijos, no tenía nada, digo, acá me voy a dedicar a laburar, o sea, vine a eso, a aprender. Y empiezo a trabajar, empiezo a hacer pasantías en distintos lugares mientras trabajaba en este restaurante. Hago cursos, muchos cursos en Europa, sobre helados, chocolate, de todo, y en un momento pasan años donde mandaba currículum, me lo devolvían y me decían, no, todavía no estás preparado para trabajar en el bully o... Ah, ¿te lo leían? No, no, te contestaban todos los tipos, te decían que no, no, no te dejaban pagando. Ah, ¿los tipos te iban viendo las cosas que vos ibas completando? Claro, vos me venían tu currículum y decían, no, es tal cosa, no es tal cosa, hasta que en un momento... Tipo una tarea herculiana, ibas derrotando monstruos. Pensá que los tipos le llegaban casi 5.000 pedidos de gente que quería trabajar en el bully y solamente tomaban a 30 por temporada. De hecho, hay... ¿Y la temporada era un mes? Seis meses. Seis meses en verano de Europa. Eran seis meses donde comían solamente 8.000 personas en la temporada, porque era solo de noche y tenía un pedido de reservas de casi 3 millones de personas para comer en esa temporada. Era una animalada fue el bully. O sea, y aparte para mí fue una genialidad cerrarlo cuando lo cerró el tipo, porque es como que, digo, es como que Messi se hubiese retirado cuando se... o Diego se hubiese retirado después del 86. Entonces, hoy diríamos Diego, Diego, Diego. El tipo se retiró en el mejor momento. No le dejó al mundo ver su ocaso. Para nada. De hecho, para mí, el bully todavía tenía que ponerle dos o tres años más de... Siendo en el mismo camino. El bully cocina molecular, ¿no? O sea... Cocina molecular, pero un restaurante que inventa tanta técnica que hoy la mayoría... Si vos te ponés a pensar en los restaurantes buenos del mundo y ves las listas de los mejores buenos del mundo, la mayoría tiene influencia de Adrián. O el cocinero estuvo ahí o el... Entonces, el tipo cambió la gastronomía de los últimos 20 años en el mundo. Hoy mismo los restaurantes siguen haciendo técnicas y copiando cosas del bully. Bueno, por el currículum ese que no rebotó. Por el que no rebotó, que fue en el 2006. Ah, es a la par. Es como... Es más rápido. Coyote Agli. La película. Coyote Agli. Ahí está, coyote Agli de aguas, claro. A ver cómo ves, pero dale, voy a probar. No, pero aparte te vas a ver que está muy bien porque... Es mucho gas, si no, tiene mucho gas las aguas. Pero está bueno que tenga gas porque es como una carrasperita que... No, no, y esto te queda mejor todavía porque... A ver. Fíjate, vas a ver que... Es buena, es buena. Lo que menos pensé que iba a aprender hoy es a mezclar agua, boludo. Al menos algo salió de esta. Upa, ¿y eso qué es? Lengua de minorita. Sí, vino de minorita. Esa es la de vino de... Qué lindo. Gracias. Esa investigación, eso tiene un porqué, ¿no? Después, ahora cuando ya te pones a meter una empanada dentro de un frasco, o... No sé, que... ¿Ves? Se deshacen con el... Pero es carnosa, no es, se salen con el tipo de fiambre. Vos tomás un pedazo, lo frotás con el paladar y se deshacen. Está buenísima. Es espectacular. ¿Y es de vaca? Sí. Podés llevar un plato tan cotidiano, tan básico, que lo conoce todo el mundo, lo podés llevar al extremo. Y no hace falta hacer boludeces. Con hacer esto bien y llevarlo al extremo, ponerle buena materia prima, preocuparse... Sacás algo... Esto ya es, a ver, viste que hay un dicho que dicen que existen dos cocinas, la buena y la mala. No, ni la alta ni la baja, la buena y la mala. Y la verdad que es eso, si comes bien, está bien, si comes mal, está mal. Sea en un lugar de alta cocina, sea en un bodegón, es como comes vos, ¿no? O sea, nosotros también tenemos un plato de lengua y obviamente tiene otras cosas porque el restaurante lo amerita, ¿no? La gente va a buscar una experiencia. Pero nunca nos olvidamos cuando creamos platos de los sabores originales, ¿no? De estas cosas, de una lengua como esta. Una locura esto, maestro, ¿no? Sí. Muy bueno. Muy bueno. Realmente bueno. ¿Hay más calidad o más gilada? No, hay más calidad. Hay más calidad. Después la gilada va a estar siempre, ¿no? O sea, no, no, no. Pero hay más calidad. O sea, los cocineros, es como te decía, hay mucho, mucho restaurante que hace cosas muy interesantes, con un precio bastante interesante también, que por ahí, hoy no sé, fijate que hoy el lujo pasa más por el plato que porque vos tengas un restaurante súper lujoso. O sea, hoy los restaurantes, por ejemplo, las guías, la Michelin, los 50 B's, todos estos, te gusten o no, no es que eligen el lugar porque tiene lujo, eligen el lugar por la comida. O sea, la comida es el principal motivo por el que vos vas. Después el lugar si está mejor o peor, vos hoy vas a lugares en New York que son tipo una cagada y tienen una estrella. Pero la comida es fantástica. Ni hablar el, como en Asia, en Asia las estrellas no, prácticamente no te puntúan por el lugar. El lugar donde me jugué conmigo fue en Vietnam y fue arriba, en la calle, arriba de un banquito de cuatro patas de plástico con una vietnamita que estaba cocinando unas ostras en un anafe, chiquitito, una olla, y fue increíble. Asia tiene restaurantes con estrella Michelin, callejeros, pero también es como una cosa, un parámetro que está tomado para Asia. Digo, en Francia no pasa eso, en España tampoco, acá veremos, pero bueno, qué sé yo, o sea, tiene sus parámetros la Michelin. Igual acá no te vi muy contento que llegue nada. No, no. ¿Qué pasó con la Michelin? Contame. ¿Por qué? No. Pero ya llegó ya, usted hace antes de que llegue. A mí me da miedo todo lo que... Bueno, la estrella Michelin, los restaurantes con estrella Michelin es porque en un momento los franceses y la marca Michelin querían vender más neumáticos. Entonces saca un mapa en donde marca los lugares para ir a comer con tres rangos para que la gente gaste más los neumáticos, haga turismo y así vaya a comer. Y después quedó como... Ponían una estrellita, dos estrellitas o tres estrellitas, eran buenos, muy buenos o excelentes. Bueno, eso ahí se transformó en la guía Michelin y ahora quedó como concepto. Y viene a la Argentina la guía Michelin. Y el señor ya empezó a darle. Es una guía que el sistema de elección de restaurantes para mí es muy bueno. ¿Cómo es? A ver, las veces que fueron críticos a restaurantes de donde yo laburaba, nunca supe quiénes eran. Los tipos caen... Caen, X persona te come... De incógnito. De hecho no caen una sola vez, tienen que caer más de una vez para puntuarte. Porque por ahí un día fue con mi bárbaro y fue de pedo. Y entonces vuelve el tipo, creo que vuelven dos o tres veces. Son muy serios, pagan la cuenta, nunca te enterás quiénes son. Es mucho más serio que los 50 veces en ese sentido. Ahora, a mí lo que me da miedo es que todo lo que llega a Argentina, hasta el muñeco Michelin se desinfla acá. ¿Entendés? Ese es mi miedo. Entonces, cuando presentan la guía Michelin... Se corrompe, llega el muñeco Michelin y ya está vendiendo... Yo te voy a contar que me pareció raro. Me parece raro que lo presente el ministro de Turismo. Digo, la Michelin nunca estuvo asociada a la política en ningún lugar. No es que, digo, lo presente el ministro de Turismo... Hay algunos personajes del ministro de Turismo bastante oscuros, periodistas. Digo, entonces, da miedo. O sea, lo que pasa que también, por otro lado, le tengo fe a... Le tengo cierta fe a Michelin que digo, no, 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 no se van a dejar corromper por estos muertos. No te noto muy convencido. No, 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 pero lo creo, lo creo. Lo que pasa que me da miedo el entorno. A ver, primer día que sale, si vos ves los diarios importantes. Nación, Clarín, Infobae. Bueno, y los que tienen posibilidades son estos, estos, estos. ¿Qué sabés? ¿Qué mierda sabés? La Michelin nunca en la vida nadie lo supo. No sabés. Y los tipos ya tienen un candidato. ¿Y cómo vos decís que este, este y este? ¿Dónde lo sacaste? Si no conocés ni al crítico, ¿no? No, hay un tipo bajito español. ¿Qué mentira? Cuando tenés tu restaurante, que me llegó ahora, porque en Mercado Aurelio yo tenía una partecita en Tarquino, pero no podía decidir sobre todo el grupo. Me pasó con un tipo, no, esto no me gusta, no, la carta no me gusta, esta parte de la carta no me gusta, esto no. Haceme tal cosa, no, no, no te voy a hacer nada. O sea, esta es la carta, es una carta que está pensada y que está pensada durante seis meses antes de salir. para salir. Y yo le dije, bueno, si no me haces esto, y le dije, andate. No, pero ya me voy a abrir el vino y ya me voy a tomar el vino. Te lo regalo el vino. O sea, tómatelas. O sea, tengo el restaurante lleno, estoy laburando, la gente, me está poniendo nervioso al mozo. Porque está poniendo nervioso al mozo. Trata mal al mozo. Porque hay tipos que son unos destratadores de mozos. Trata mal al mozo. Que se vaya, ya me tomo el vino y te lo regalo el vino. No me vengas a romper la bola que estoy laburando. Es así, eso lo puedo hacer hoy. Bueno, clásico. Contame qué es esto. Mollejita de color. Estas mollejas son impresionantes. A mí me gusta así la molleja. Viste que los franceses comen la molleja más ancha, con más texas. A mí me gusta más finita, más... ¿Directo a la parrilla o le hacés una hervida antes? Yo, no sé acá, ahora me van a poner acá, pero yo le pego una cocida primero al vacío y después la cocino. ¿Le tirás algún ajito, alguna hierba? Sí, la bolsa de vacío, la cierro vacío con ajo, con hierbas, un poco de oliva, la cocino 6 horas a 80 grados y después la corto en la fileteo. Y ahí, ¿le das cuánto? ¿Fuego muy fuerte? No, fuego muy fuerte, sartén directo y en el plato. ¿Ah, no la pasás por barrilla? No, no, no. Acá sí, no. Acá es... ¿Y no te da vergüenza? No, 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 no. No, no, para nada. No lo sabés cómo qué es. Sí, a ver, pará, escuchame. Molleja, la que conocemos es quijada, es esta parte. Ahora estamos comiendo corazón. Corazón, molleja y corazón. Dicen que esto es... No, esto es terrible. ¿Terrible? Ay, está terrible. Terminada nota, boludo. No se puede... Ahora me voy a comer el calo. Sí, pero escúchame, si quiero no usar los dientes, puedo hacerlo tranquilamente. Tranquilamente. Es una cosa impresionante. No. Para mí, vamos a decir algo. Aparte... ¿Hay algo mejor que la comida? No, bueno, qué sé yo. No, no. Hay gente que le gusta otras cosas más, no sé. No, no hay nada. ¿Para mí no? Y para todos los demás ya estamos viejos, boludo, así que disfrutemos de esto. Yo lo que más disfruto de esto es esto y para lo que más me da es para esto. O esto... Esto es glorioso. ¿Qué es? Chinchulín de chivo. Chinchulín de chivo. ¿Sabes qué es esto? ¿Qué es? Te lo voy a escribir. ¿Te acuerdas cuando pasabas por caminando o con el auto por República de la India y tenés el zoológico al lado? Sí. Pero cuando estaban todos los dichos. Sí. Que había ese olor... No era el ecoparque. No, que no era el ecoparque. Que había ese olor a zoológico. Hoy ese olor te lo morfás. Vas a ver. Esa es la descripción perfecta de esto. Hoy te comes un olor a zoológico. Viste que es adictivo el olor a zoológico. Decís, uy, qué choto, pero es adictivo igual. Es espectacular. Escuchame. Acá entramos... Maestro, ¿usted qué recomienda? ¿Se le pone limón a esto o no se le pone limón? Sí, un poquito sí. ¿Sabés qué te voy a pedir? Yo porque a mí me gusta hacer la alquimia con la sal y el limón. Me gusta sumarle sal y después tirarle el limón arriba. ¿Esto? Hágalo, eh. Queda bárbaro. Sí, queda bien. ¿Esto? Vamos a ponerlo primero sin. Sí. El más... Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. No. Está dorado. Oye. El crunchy. Eso es espectacular. Es espectacular. No. ¿Qué huella, verdad? Esta... Yo no lamento por vos que nos estás mirando en ese momento. Pero me pongo la idea de atentarte. Esta es la mejor parrilla del país. ¿Más que Don Julio? Sí. ¿Es un poco biribiri, Don Julio, o es bueno bueno? No. A ver. Tiene un servicio. Es un servicio mucho más arriba que el de una parrilla normal. Tiene una cava impresionante. Es una excelente parrilla. Excelente parrilla con una increíble cava. Ahora, a mí me gusta mucho más la brigada. Pero por el producto, por el lugar, por muchas cosas. Me está gustando más la brigada que, de lo mejor. Estas cosas no las tiene, Don Julio. Hay lugares que te puedo decir eso y lugares que te puedo decir que son una mierda, ¿eh? No me importa. Digo, Don Julio es un grandísimo lugar. Totalmente. Hay muchos lugares en Argentina que están rankeados ahí. Son una mierda. ¿En esos 50 veces? En 50 veces el que sale cada tanto. O según la gente que pone algo de moda y todo el mundo habla como... Las dos cosas. Quiero vale cuatro, te digo. Hay un grupo de periodistas amigos de chef. Pero pará. Cuando decís grupo de periodistas, decís tipo que escriben en los diarios o tipo que tienen cuenta de Instagram. O las dos cosas. Las dos cosas. A ver. Hay... A mí las mejores notas que me hacen sobre gastronomía y sobre la vida en general me las hacen... O sea, periodistas como vos, que no están en el rubro gastronómico. El periodista gastronómico es un acotadito. En Argentina. En Argentina. A ver. Hay críticos gastronómicos en Europa que son infernales. Acá no. Acá no. El influencer... No voy a hablar de influencer porque es hablar de idiotas. O sea, no voy a hablar de eso. O sea, no entienden nada. Todos los videos son iguales. Hoy vinimos a este lugar y probá la pelotude. Me pone nervioso. Siempre es una milanesa con 7 kilos de cheddar. El cheddar. Todo está buenísimo porque no pagan. No entienden ningún carajo de técnica. No entienden ningún carajo de producto. Eso es imperdonable. Chatarrizaron la milanesa, boludo. Sí. La chatarrizaron. Sí, sí. No. Los influencer no me van un carajo. No entienden nada. A mí no me interesa que venga un tipo que no entienda a lavar mi comida. Quiero que entienda o que se... Uy, qué bueno un video ridículo con mi comida. Tampoco me gusta que hagan. Hoy vinimos a Mercado Liniers y no sabés que bueno está la molleja. No, boludo. Yo te estoy investigando atrás de un plato. No es para que hagas esto nada más. O sea, no me interesa. No me interesa la crítica de un... No son críticas. No me interesa el post de un influencer. ¿Te gusta más el silencio o la palabra vacía? El silencio. Pero es un mastodonte eso. Por lo cual eso es un animal grande. O no. No es un novillito. Es una vaquillona. Es grande. Es grande. Es grande. ¿A vos qué te gusta más? ¿Vaquillona o novillito? Vaquillona. Sí, ¿no? No me interesa tanto esa cosa de que el argentino... O sea, uno se da cuenta del tamaño del animal por el ancho del hueso. ¿Viste que el argentino habla mucho de qué tierna que es la carne? A mí me interesa más que sea sabrosa a que sea tan tierna. Tampoco quiero comer una roca, ¿no? Pará, 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 porque estoy viendo algo. Pará, pará, mirá, 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 mirá. Ah, ya está fanfarroneando igual ahora, ¿eh? Ahora ya está fanfarroneando. Con cuchara. ¿Sabías que Burdain, Anthony Burdain, vino acá? Me paro para... Y dijo, eh, seguramente la cuchara está afilada. Y le dieron vuelta la cuchara y se la cortaron con el... ¿Me estás jodiendo? Sí, abró para que... ¿Con el mango? Con el mango. Che, la java se está impresionada. Hay una frase de Burdain que es espectacular. Que dijo, la cocina es el único trabajo en donde uno no puede meterlo. Es verdad. Es verdad. Uno tiene que ser honesto. Es verdad. Y sí. No hay mucho para mentir. No puede haber impostores en la cocina. No. Mirá. Que hablamos de... El punto. ¿Viste? Mirá lo del punto. ¿Ves? Es casi blé. Yo es la primera vez que voy a comer un asado casi blé. Es jugado, dice. Vamos. No, pero yo me animo a todo, eh. A ver. El... El norteamericano come mucho la carne así, el europeo también. Bueno, yo me acuerdo que a veces... El norteamericano depende del lugar, ¿no? Depende de dónde es. El francés come así. El español come así. El argentino no. Igual, para que se corte así, estando blé, es buenísima, eh. Igual hay cortes y cortes, eh. Esto está buenísimo. Están muy buenas las papas, ¿eh? Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Esta es la clave. La diferencia entre... Cuando ustedes vayan a comer afuera, pidan papas a la provenzal, no con provenzal. Porque son cosas distintas. Esto es una papa a la provenzal. ¿Qué significa la provenzal? Que la papa está frita y después está sarteñada con provenzal. Si vos pedís una papa con provenzal, te van a traer una papa frita que la van a traer por arriba a la provenzal. Y el gusto no es el mismo. No. No. Y aparte, muchas veces ese sartenado hace que el ajo baje esa intensidad que no te la sacás más de la boca. Está buenísimo. Esta es la mejor parrella argentina, te podría decir, eh. Te digo, la verdad que yo firmo al pie, eh. Bueno. Algunos dicen cuando uno quiere saber si una heladería es buena o mala, tiene que pedir San Bayon. Es verdad. Otros dicen que tiene que pedir dulce de leche porque en realidad en el dulce de leche uno sabe si la heladería es buena o no porque tiene una pizca de sal. Como Cadore. Le tira un poquito de sal. Le tira un poquito de sal, sí. Y la sal realza el sabor. Realza el sabor. Ahora. ¿Cuándo uno va a un restaurante? O un bodegón. Un bodegón. ¿Va a un bodegón? Un bodegón porque es más fácil. Un bodegón. Bueno, ok. Te lo cambio. Para, no, no. Te voy a llevar por los tres rubros. Dale. Voy a un bodegón. ¿Qué tengo que pedir para saber si el lugar es bueno o no? Si yo te digo el plato que tenés que pedir, la mayoría de los restaurantes de Argentina están todos muertos. Que es la tortilla de papas. Para mí también es el plato que hay que pedir en un bodegón. Y la mayoría… La saca quemada. La saca quemada. La mayoría. O te dicen babé y afuera toda quemada y adentro babé, que tampoco va… Que eso es arrebatado. Arrebatado. Es como… Claro, exactamente. La tortilla de papas es el plato. Hay dos cosas. Y después si querés una más fácil todavía, pedir puré. Un buen puré de papas. Un buen puré de papas es, para mí, una de las cosas más ricas que existen. Y la mayoría de los restaurantes tienen unos purés que son… El puré chef es… El puré chef es la basura esa. Algunos lo mezclan, viste. Algunos te mezclan mitad de paquete y mitad de papa. Esa papa deshidratada de 10 veces es mejor que lo que te dan. O sea… Esos dos… Buena parrilla. Y quiero saber si es buena. ¿Qué pido? Asado. Asado Banderita. ¿Asado Banderita? Sí. ¿Y cómo tiene que estar? Rosa, tiene que estar un chamuscado… No tiene que tener el punto… Primero que el asado… La grasa tiene que estar de qué color. A mí me gusta la grasa amarillita. Amarillita. Sí. Animal más… Más viejo. Por lo que te dije, a mí me interesa más el sabor… Acá. Que sea una manteca. O sea… Acá, de este costado, es este color la grasa. Ese color. Exacto. A ver… Un asado Banderita… Promedio… Si vos haces una parrilla… Una buena parrilla… Por lo general el asado es a punto. A punto. Jugosito. O sea… Pero más a punto. Voy a un restaurante de alta cocina. Sí. ¿Qué tengo que pedir? Para saber si es la posta… O es gilada. Número uno… Un restaurante de alta cocina… El pan. Digo… Si es un restaurante de alta cocina… No puede haber pan de panadería. Tiene que estar hecho en el lugar. Tiene que estar hecho en el lugar. Y tiene que ser un pan… De la puta madre. Porque si estás en un restaurante de alta cocina… Hasta el pan… Tiene que ser diferente. ¿Llegás al momento ese en el cual… Estás en la zona… O sea… ¿Hay un momento en la cocina donde de repente… Desaparece todo el resto? Eh… Casi todas las noches cuando el restaurante… Hay un momento… Hay un momento… Un pico… Que es de ocho y media a diez… Eh… En el restaurante… Después de las diez… Siempre baja un poco… En el que… Lo único que te importa… Y lo que más disfrutas… Es estar ahí… No me importa nada… Ahí sí me olvido de todo… Hasta podría decirte… Me olvido de mi hijo… Es casi una meditación, boludo… Es lo que más me gusta… Cuando el restaurante está… Enquilombado… Y que corres… Y la adrenalina… Y el cocinero… Eh… En el fuego… Y el camarero… En las mesas… Y la música… A mí me gusta tener el restaurante con música… Con la música que me gusta a mí también… O sea… ¿Qué te gusta? A mí me gusta el rock… Me gusta Zeppelin… Me gusta Ramones… ¿Y tenés todo eso sonando al mercado? Sí… Me enchupa un huevo… Esa cosa de que… En la alta cocina… Digo… Esto también lo inventamos nosotros… Mercado Linears… En Mercado Linears… Escucha a tope… Ramones… Zeppelin… Mientras está comiendo… ¿Qué me pasó? Mucha gente grande… Me decía… Bajame la música… No te bajo nada… Porque… De guapo… No, no es de guapo… Yo acá soy feliz… Yo logré… A ver… O sea… Parte de la experiencia de… De un lugar es que… A ver… Yo laburé… Yo laburé como un esclavo… Veinte años… ¿No? Hoy tengo mi restaurante… Me chupo un huevo la gente… Primero tengo que ser feliz yo… Si no, no va a ser feliz la gente… Es así… Si yo no estoy feliz en el restaurante… Tampoco va a ser feliz la gente… Yo a Mercado Linears… Soy feliz… Pongo la música… Por Ramones… Zeppelin al taco… Me pongo a cocinar… Y el que no le gusta… No le gusta… Pero lo que pasó con Mercado Linears… Es que… La gente aceptó todo… O sea… Es fantástico eso… Cuando te pasa eso… Aceptó todo… O sea… Entonces… La gente va… Y es como su lugar… Y no le importa la música… Y le gusta la música… Entonces tengo… Más que… Como dijo Dickinson… El cantante de Maiden… Más que comensales… Tengo fans… Terrible… Che… Esto es terrible… No… Esto es terrible… No… 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 Este es el famoso… Sabayón… Este es el sabayón… El que… Comía mi abuelo… Bueno… Esto está espectacular… Era… Y aparte… Me gusta… Porque está… Pensadamente desprolijo… Técnicamente… Esto tiene que estar caliente… Tiene que estar caliente… Sí… O tibio… A ver… Prueba… Es terrible esto… Mirá… Mirá… Sale el humito… ¿Lo ves? Vamos a agarrarlo debajo… Mejor sabayón de Buenos Aires… Sin ningún tipo de duda… Aparte se le siente lo porto… Mmm… Muy bueno… Por eso digo que la brigada… También… Es uno de los mejores restaurantes… En general de Argentina… Por todas estas cosas… ¿Dónde te comes un sabayón como este? No… Yo no… La verdad que no conozco… Muy poco hoy en día… Hoy no conozco en ningún lugar… Había un par… Pero como que se fueron perdiendo en el tiempo… Ni hablar después de la pandemia… No… Sabayón… Sabayón… Como quieran llamarlo… Es… Me hace acordar cuando salí a comer con mi… ¿Con tu viejo? Mi viejo… Esto… Que acabas de decir… Es la perfección de la gastronomía… Que vos digas… Esto me hace acordar a eso… Ya está… Te valió la noche… Es así… Es ratatouille… Es ratatouille… Es ratatouille… Es ratatouille… Ores… Me hace acordar un tiempo… Gracias. A ver, queríamos obviamente que la campana sea como muy fuerte, por eso el colorado y por eso tipo la sangre de la vaca y el corno que ves ahí, yo te conté que era de Bahía Blanca y me crié en Bahía Blanca, mi vieja tocaba la orquesta sinfónica de Bahía Blanca y a mí me crió mi vieja, o sea, me crió mucho más mi vieja que mi viejo, mi vieja laburaba de tocar en la orquesta sinfónica y me mantuvo a mí tocando ese corno. Me estás jodiendo que es el de tu vieja. Es el de mi vieja, entonces cuando ella se jubiló, me lo quedé yo y dije, cuando tenga el restaurante lo pongo como tipo, con esto me mantuvieron a mí de chico, ¿entendés? Este es el símbolo de lo que a mí me da de borfar. Ah, entonces, cuando me dijiste Mercado de Liniers es Dante. Es mucho más que Dante. Es todo, es Dante. O sea, es tu cocina, pero es tu historia también. Claro, es mucho más que... Ramones sonando al palo. Ramones sonando al palo, sí, sí, es eso. Es eso, y ahora no se escucha tanto porque hay mucha gente, ahora se fue gente ya, pero la idea es esa, es que esto es un quilombo de alta cocina, es eso. Viste que no, cuando vos pensás en alta cocina, ¿en qué pensás? ¿En entrar a un restaurante y que estén todos con los cubiertos y que estén todos? No, esto es un quilombo. El plato que te define a vos de acá, ¿cuál es? ¿De esta carta? Sí. Y hay un plato que es como muy emblemático, que para mí abrió como el camino de la nueva cocina argentina, que es la pizza. Y hoy hacemos una nueva versión de la pizza que va en copa. ¿En serio? Sí, es una copa que la comés como si fuera una pizza, pero la comés, es una espuma. Y arriba viene otra pizza que la hacemos con un papel de arroz que es súper fina, entonces comés dos texturas de pizza diferentes, pero que no tienen nada que ver con la pizza tradicional. Pero están basadas en la pizza de El Cuartito. ¿Qué es? ¿En una copa de Martín? Martín, ¿querés una? Bueno, dale. La duda es que primero agarres esto, lo de arriba y lo comas. Primero agarro esto y lo comas. La galleta, esta galleta, esta pizza de acá, rompela. Agarrá y rompela. Y empezá a comer. Agarrá así si querés. Con las dos manos. Es una pizza hiper, pero es que es muy, muy fina. Tratamos de lograr la masa más fina posible. ¿Y ahora tenés cuchara, vi? Sí. Y ahora agarrá una cuchara, metela hasta abajo, hasta el tomate. Subí. ¿Entendés? Es un flash. Esa es la búsqueda. Es terrible. Pruébete, pues. La próxima es acá, ¿no? Mejor. Pizza en una copa o Dante ni por H en una copa. ¡Pruébete! Bautista